Buenos días por la mañana, espero que se encuentren muy, pero muy bien. Varios de ustedes nos han escrito preguntándonos acerca qué frase y catillo pueden utilizar para aliviar los dolores físicos, para la salud. Yo aquí escogí tres, en el libro hay muchas más, pero les voy a mostrar estas tres para que empiecen a ponerlas en práctica. La primera, pequeña, pequeña pastilla que cae. Esta es para borrar memorias dolorosas de enfermedades. Bueno, la segunda que escogimos es hielo azul. El hielo azul es para tratar el dolor, actúa como antiinflamatorio y analgésico. Y la tercera es anestesia para el alma. ¿Para qué es la anestesia para el alma? Para calmar los dolores emocionales y físicos. Entonces ya saben, tres frases muy útiles que pueden emplear cuando tengan dolores físicos y para aliviar. Acá hay muchas más, como les digo, entonces yo escogí simplemente tres. Para todas las personas también que nos han preguntado cómo adquieren el libro, qué dónde, les tengo una buena noticia. El libro está disponible en la plataforma de Amazon. Para nuestros amigos de México, ya está disponible en su país también. Entonces si están en México, en España, en Colombia, en Portugal, en Italia, en cualquier lugar del mundo, pueden pedir su libro. Allá les va a llegar. Les mando un beso. Que tengan un lindo día. Puro bonito para todos. Chao, chao.